Valentina levántate porque ya estás llegando tarde Siempre levantándome para ir a la escuela Ya estás llegando muy retrasada levántate porque ya está en clases la gente Ese papá y mamá siempre me obligan a ir a la escuela Muy bien clases ya pueden salir a receso Ahora voy a hacer algo que debí hacer algo hace mucho tiempo Incendiar el colegio jajajajajajaja Un minuto, la escuela se está en llamas Todos los grupos deberían de estar en peligro Debemos pedir ayuda al director Qué bien la estoy pasando disfrutando comiendo la cooperativa Y los demás pasándola mal sufriendo por el incendio Me voy a quedar toda mi vida porque mis padres me va a castigar Valentina me pidió salir al receso Eso es señal de que ella fue el que quemó la escuela Hola mamá y papá de Valentina Su hija Valentina incendió la institución Comencemos la ceremonia del mal comportamiento Valentina, ¿por qué incendiaste la escuela? Es que estoy cansada de la escuela y por eso lo incendié Muchos alumnos de cánder primaria, secundaria y bachillerato se quedaron sin oxígeno Tú porque te escapaste, ¿dónde estuviste? Me escape de la escuela para que no me hagan nada y por eso me fui a Starbucks Para terminar, señora ¿qué decisión tomaría al respecto? La voy a castigar muy gravemente para que sufra y no pueda dormir por las noches También sufrirá muchas pesadillas Muy bien ninguna escuela lo va a aceptar por su mal comportamiento Puede retirarse Valentina estás castigada por 50 meses por incendiar la escuela y vete a tu cuarto Vete a tu cuarto a dormir marrana cochina que nunca trabaja como los otros Gua-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-